El Conjunto de Arta Guardia y Arta de la Policía del Estado Morita ovie Isla aller-iente! El Conjunto de Arta Guardia y Arta Guardia Estudios están en kant station, y el universo Buenos días para todos los que vivan con la antigüedad de Tierra, de Tierra, de Tierra Y una como la santa, una como la candela, que disfruta la expresión de los cantos de manera Ayer me presento a cinco y tres de tanto, mi parte de Venezuela Por los cantos que han juntado a mi bandera, yo como a la lluvia de la santa, la música y la tetera Estos cuerpos que han juntado a mi bandera, yo como a la lluvia de la santa, la música y la tetera Por los cantos que han juntado a la voz de la santa, la trastornada, la música y la tetera Mi canto es un nivel guapo, mi canto es un nivel guapo para jugar una tristera Y el caro que se le hace a mi bandera, yo como a la lluvia de la santa, la música y la tetera Gracias por ver el video